Pizza de verduritas y jalapeño, ¿rico? Muy bueno Ay, ¿qué me habéis hecho? Bueno, dejemos el móvil Good morning, good morning Ay, he ido a renovar el pasaporte y no me han dejado por diversas razones Entre ellas había una que ha sido mi culpa claramente, pero bueno Así que ahora no puedo viajar al mundo Ahora mismo, bueno, aparte de que hace un tiempo precioso Me voy ya a correos, ya sabéis que tengo un apartado de postal Y voy a ver, a ver qué hay Qué guay, había una postal de Gloria del canal de Magalimul Que está en Menorca y esto me lo mandaron cuando yo estaba en París Qué guay En el siguiente story se los dejo mi apartado de correos por si queréis mandar algo Si queréis mandar algo, a Julen Hernández, apartado de correos 5036 Código postal 20,018 Donostia, Yipuzkoa No es necesario que mandéis nada Solo si os apetece Yo encantado Lo siento, el viejo Taylor puede venir a la sala ahora mismo Oh, ¿qué es eso? Linda ¿Qué te has pasado? Le estaba enseñando a Finn el hilo de Manuel en el portátil Y se ha asustado y me lo ha quitado Y se ha sentado encima del portátil para que no le siga leyendo más Te ha dado miedo, Finchi Está asustado al pobre Yoda tiene tanto miedo que quiere huir de aquí El gato estaba mirando por el balcón y de repente ha salido corriendo y se ha escondido ahí Yoda, ¿has visto a Manuel? Están los gatos asustados y le he dicho a Yoda, corre, busca un sitio seguro Mira, aquí por si uno fuese poco Finchi Mira, tenemos un problema muy serio porque tengo 19% de batería Y lo de Manuel va para el largo y lo de los gatos está bien ¿Qué estabas haciendo, guarro? Y no me puedo levantar aquí Última hora, creo que uno se va a bajar Nos estamos librando de un gato Solo nos queda uno, el 50% de los gatos En fin, en cuanto salgas tú me voy de aquí, corre Fin ¿Qué tal? ¡Suscríbete al canal!